Si tienes la misma mirada que tú, a veces rebonde el bolito que tú Si tienes la misma mirada que tú, a veces rebonde el bolito que tú Que cuando se marcha a todas personas y si no caminas el esfuerzo Si tienes la misma mirada que tú, a veces rebonde el bolito que tú Que cuando se marcha a todas personas y si no caminas el esfuerzo Si tienes la misma mirada que tú, a veces rebonde el bolito que tú Que cuando se marcha a todas personas y si no caminas el esfuerzo Si tienes la misma mirada que tú, a veces rebonde el bolito que tú Que cuando se marcha a todas personas y si no caminas el esfuerzo Tienes la misma mirada que tú, con ese rebote abuelito que tú. Yo entiendo la corrente, soy alejona, si tienes la riuma, si estoy amachada. Tienes la misma mirada que tú, con ese rebote abuelito que tú. Si tienes la misma mirada que tú, con ese rebote abuelito que tú. Tienes la misma mirada que tú, con ese rebote abuelito que tú. Tienes la misma mirada que tú, con ese rebote abuelito que tú. Tienes la misma mirada que tú, con ese rebote abuelito que tú. Se llama el doctor, con los señores de la cura que te viene acompañando A los novios de la ciudad es una quinta A los novios de la ciudad es una quinta A los novios de la ciudad es una quinta A los novios de la ciudad es una quinta A los novios de la ciudad es una quinta A los novios de la ciudad es una quinta A los novios de la ciudad es una quinta A los novios de la ciudad es una quinta A los novios de la ciudad es una quinta A los novios de la ciudad es una quinta A los novios de la ciudad es una quinta A los novios de la ciudad es una quinta A los novios de la ciudad es una quinta A los novios de la ciudad es una quinta A los novios de la ciudad es una quinta A los novios de la ciudad es una quinta A los novios de la ciudad es una quinta A los novios de la ciudad es una quinta A los novios de la ciudad es una quinta A los novios de la ciudad es una quinta A los novios de la ciudad es una quinta A los novios de la ciudad es una quinta A los novios de la ciudad es una quinta A los novios de la ciudad es una quinta A los novios de la ciudad es una quinta A los novios de la ciudad es una quinta A los novios de la ciudad es una quinta Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.